Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este estante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el yo te desavanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata al destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro en la hierra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Si, 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 si Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber El más claro procede El más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente De rencores y violencias Enredando, porque el mundo Que no se muerentes 殺ión De rencores Que no se mueve tan en mi no